Desde los ocho años vivo en la casa de mis abuelos acá en el Parque San Martín, que en realidad era el barrio 25 de Mayo y se lo ubicaba socialmente como el Parque San Martín. Pasé toda la vida, prácticamente son 50 años acá. He visto cómo cambió el parque, porque este era el patio y la casa de todos los que vivíamos acá. Vine a vivir en este barrio en 1977, cuando tenía 11 años. 40 años que no me sentaba en este lugar, en esta vereda, en esta vereda roja. Todos lo han dicho y lo deben haber dicho el patio de la casa. Cuando nosotros éramos chicos y veíamos Huaca, desde la punta de arriba del Cristo, bajaba una sequía. Un cajón de arena había poco más adelante y todo tierra para jugar a la pelota y recién estaba el Cristo. Hacíamos en el parque las pistas de autitos. Carreras de pistas de autitos eran, pero Fórmula 1, los premios, organizábamos campeonatos. Llegaba la época del trompo y el yo-yo, todos estaban con el trompo y el yo-yo. Llegaba la época de la bolilla, al parque, a hacer la parada, a jugar la bolilla. Dormíamos en choza, hacíamos fogata, compartíamos comida y picnic con los chicos del barrio y los amigos. Los fines de semana por ahí mi abuela y mi vieja me llevaban a la calecita, los visitábamos a don Paulino. Para él debemos hacer todos sus hijos postizos. Y se pasaba la hora acá, era ir a la escuela, almorzar, salir, parque o la tablada. Salir de tu casa y tener en el patio de tu casa una cancha de fútbol es algo espectacular. Y nosotros entrábamos a la tablada a jugar a las 2 de la tarde, 2 y media. Y juntarnos después de comer, digamos, 3 de la tarde. Que venía un muchacho, tocaba la puerta, bueno, a mi viejo le abría el estadio y ya jugaba. Y era partido a muerte. De ahí sale Rana Valencia, el único jujeño que cambió del mundo en fútbol. Y cada vez que Rana venía para nosotros era una fiesta, porque nos juntábamos todos a jugar acá en la canchita. Pero jujeño, jujeño, nato, del estadio de la tablada. Mi patio fue una cancha de fútbol, o sea, yo me levantaba y me levantaba ya con la pelota un poco más en las piernas. Esta cancha yo creo que sea el centro de atención de todo, de encuentro, de todo ha sido acá, de este barrio. En realidad el título sería así, los changos del parque. Mi corazón ahora está y estuvo siempre aquí en el parque San Martín. O sea, eso no va a cambiar nunca. No morirá jamás. Seguirá siendo vida para infinidad de generaciones. El parque no se lo cambia. El parque es como la madre, como la familia. No se toca, no se cambia. Para mí el 25 es el mejor barrio que es. No se, el parque es alma, es vida.